Los directores de Ayuda en Acción en América Latina están de visita a nuestro país para informar a sus socios sobre los proyectos de desarrollo que tienen lugar en los diferentes países. PR Latam ha entrevistado a María Andrés Santobán, directora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de Actionet IT. ¿Cuál es el trabajo que Actionet venía desarrollando en Haití antes de que ocurriera el terremoto? Estamos en Haití desde 1997 y trabajamos en siete áreas de desarrollo, especialmente en las zonas rurales. Normalmente trabajamos en las áreas de educación, derecho de la mujer, ayuda contra el VIH en seguridad y en el autogobierno de las comunidades. ¿Cómo cambió ese trabajo después del pasado 12 de enero? Desde el primer día después del terremotón, que no teníamos un equipo de emergencias porque normalmente no trabajamos ese terreno, entendimos que teníamos que hacer algo y desde el 14 de enero algunos miembros internacionales de Actionet vinieron a través de República Dominicana para ayudarnos. Cuando llegamos a la zona del desastre, encontramos que toda la población estaba muy afectada y que no contaban con ninguna otra organización que les ayudase. Entonces, Actionet decidió, con el apoyo de Ayuda en Acción, hacer todo lo posible para paliar la emergencia. Y ahora, tres meses después del SEISMO, ¿cuáles son las principales actividades de vuestro programa de acción? Ante la emergencia establecimos tres fases de acción. La primera fue aportar socorro inmediato, comida, agua y otros utensilios de primera necesidad. Ahora el gobierno está pidiendo a todas las organizaciones que dejen de distribuir alimentos. Por eso, desde abril hasta diciembre estaremos haciendo una labor psicosocial, intentando darle refugio e intentando mejorar su vida, que para nosotros significa intercambiar comida por trabajo. Por ejemplo, si nos ayudan limpiando las calles, consiguen comida en vez de dinero. En tu opinión, ¿cómo fue la respuesta humanitaria tras el terremoto? Tuvimos una gran solidaridad después del terremoto el 12 de enero, tanto nacional como internacional. La ayuda humanitaria fue realmente increíble y por ello estamos muy agradecidos. La estación de lluvias va a comenzar pronto en el Caribe. ¿Estáis trabajando para prevenir un nuevo desastre? Esta es nuestra principal preocupación ahora porque la mayoría de los refugios que existen en Puerto Príncipe no son transitorios y no creo que aguanten la estación de lluvias. Están situados en las zonas de riesgo. Trasladar estos campamentos de refugiados es una responsabilidad gubernamental, por lo que estamos hablando de alrededor de un millón de personas, así que es el deber del gobierno no cuidar de ellos. ¿Consideras que el gobierno del país está preparado para liderar la reconstrucción? La persona que se encargará del programa de reconstrucción y de gestionar el dinero es el expresidente Bill Clinton, así que aunque el primer ministro haitiano estará con él, no se puede decir que el gobierno del país esté preparado para llevar a cabo la reconstrucción en solitario. El programa de reconstrucción elaborado por Accident ronda los tres años, pero el programa del gobierno estima un tiempo aún mayor. ¿Cuál fue, en tu opinión, el papel de los medios tanto nacionales como internacionales en la reconstrucción de Haití? Justo después del terremoto, nuestros medios locales quedaron fuera de servicio, por lo que los medios internacionales realizaron un gran trabajo. Puedo decir que, gracias a ellos, el mundo supo lo que estaba ocurriendo en Haití porque nuestros medios estaban muertos en ese momento. ¿En qué situación se encuentran actualmente los medios haitianos? ¿Han vuelto a emitir o todavía se están recuperando? Los medios locales ya restablecieron sus emisiones y están haciendo todo lo que está en su mano para ayudar a la gente, apoyarle e informarla de todo lo que está pasando. El papel de los medios es muy importante en la reconstrucción porque no se puede hacer nada sin comunicación. Si no conoces lo que está pasando, no puedes saber qué tienes que hacer. Además de la puesta en común de experiencias entre el 20 y el 22 de abril, Ayuda en Acción ha querido entregar un galardón a aquellos socios que llevan más de 25 años colaborando con sus proyectos.